¿Cómo? ¿Ya te vas? Bien. ¿Escuchas la obra? Ay, vamos. ¡Muitito! ¡Muy bien! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿No es suyo? López es el gran protector de desvalidos que tenemos. López, me gustaría llevarte a esta casa, pero ¿sabés que vivo por otro lado, no? ¿Eh? Qué lindo el bichito, ¿no? Bueno, vamos. ¿A quién, pobrecés? ¡López! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, ¡también, también, también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces, López? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Peinate. Peinate y vamos. ¿No? Peinate y vamos. ¡Gracias! 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 López, ¿qué hacéis ahí? Bájate, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Sí, López. ...porque para la anterior faltan algunas boletas que todavía están... No, los dos formularios de estos los tiene López. Pásame tú, pues. Hola. Hola, Julio. ¿Tenés ahí lo que te mandé del último trimestre del año pasado? No, no, no. Eso no lo tengo porque ya pasó a dirección. Hasta luego, chau. No, no, escúchame, escúchame. Pedilo de vuelta porque aquí hay demasiadas cosas que no cierran, ¿eh? Oye, dime, López. Eso ya pasó a dirección. En este momento no te puedo atender, querido. Hasta luego, ¿eh? Escúchame, que no hay manera de que cierre esto. López, ¿no te das cuenta que estoy ocupado? Pero, Julio... Pero, Julio... ...cúchame, que no hay manera de que cierre esto. 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 Pero, ¿no? ¿Miguel? Sí, yo, Leticia. La sospecha se confirma. También por tu lado. Bueno, la cosa está cada vez más clara. Sí, sí, claro, es lo que venimos hablando. No, lo que sigue igual, es lo que pensamos. No te quepa duda. ¿Pero vos creés? Me parece que tenemos que romper por otro lado. Totalmente de acuerdo. No, así no. Yo puedo decir por Romero. No, justamente ahora todo esto. Así que vos sos. No, 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 no. Sí, déjame, te puedo creer. Aunque a esta altura ya nada me parece que yo estoy acá. Estoy lleno de como, no, 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 no. Ya sé que no te ves a la oficia. Así que está comada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quédate quieto, quédate quieto. Creo que sé lo que está pasando. No tiene escapatoria. ¿Cómo? Ajá. Sí, solo hace falta decidir en qué momento actuar. Sí. Bueno, bueno. Sí, mañana hace falta, claro. Está bien. Bueno. Hasta mañana. No, no. ¿Pero no te das cuenta? ¿Quién se va a creer que yo no sabía nada? ¿Qué puedo hacer? No doy más. ¿Qué puedo hacer? Hablame. Hablame que me encanta. ¿Me entendés? López, lo estaba buscando. El director quiere hablar con usted. López. López. Vamos. Acá hubo mucho afano, viejo. Y tuvimos que investigar. Yo quería saber si estabas limpio. Y al final resultó que sí. Nos ayudó mucho la mina esta. Leticia. Leticia. Pobre Leticia. Y supera las que ella tuvo que aguantar esa pega. ¿Cómo? Leticia y Julio no... Pero vos también te creíste eso. Leticia investigó a todos. A vos también te investigó. ¿A mí? ¿Qué? Si no pierdas las cosas que me dijo de vos a mina. ¿Qué le diste, López? Yo no sé lo que te vio. López. Adiviná para quién es el puesto de... De Julio. No sé. Para vos, López. ¿Qué? Vos ya lo tenías ganado. Vos ya lo tenías ganado. Por aquello, te quito el corazón. Por aquello, te quito el corazón. Y ya está. Y ya está.